El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a la pista. El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a la pista. El piloto avanza decidido hacia 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 la pista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos trasladamos a la entrada de boxes y vemos que el ingeniero y el piloto están tratando algún asunto. aquí están los resultados de la cuarta y definitiva ronda de libres de moto gp estos tiempos nos dan datos importantes acerca del ritmo de carrera de los favoritos para mañana. Gracias. Muy buenos días. Volvemos a conectar cuando queda muy poco para la segunda sesión clasificatoria de moto gp. El equipo ha terminado de hacer los últimos ajustes a la moto y el piloto está listo para volver a la pista. Gracias. 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 Y nuestro piloto está llegando a su garaje. Gracias. 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 Gracias.